y luego esto es algo de lo que no os he dado cuenta en el día de hoy y es la burrada de oferta de renovación última ultimísima porque siempre bueno yo diría penúltima no porque esto de mbappé siempre hay una última oferta de última hora del parís saint germain bien yo ya no sé distinguir si esto es verdad o es mentira vale puede que sea cierto puede que sea cierto puede que esté intentado tirar la casa por la ventana para que mbappé se quede porque ya se ha metido macrón ya se ha metido un montón de gente opinadores públicos profesionales de francia diciendo que mbappé se tiene que dar que tal y cual y lógicamente y lógicamente uno ya empieza a pensar que qué ocurre aquí vale que hay de verdad y que no hay de verdad desde luego la oferta es mareante es por dos años 150 millones de euros de comisión comisión de lealtad o de llamarlo como queráis una especie de primer fichaje pero para que se quede en su propio equipo y 50 millones al año para cumplir por cada uno de los años que se quede el parís saint germain que supuestamente serían dos para esto es lo que ha dicho le parisien yo personalmente creo que puede que sea cierto porque es que viniendo un club estado y encima con las nuevas reglas del fair play financiero que no tienen que cumplirlas para nada que es el mayor favor que le podía hacer la uefa al que la ifi en este sentido yo ya no espero nada sinceramente o sea yo ya lo que digo es madre mía si es que van a poder prácticamente hacer y deshacer y ofrecer lo que les apetezca por el 150 como podrían ser 300 vale pero que como digo que también hay un componente de guerra mediática aquí lo hay lo hay vale no dudéis de ello lo hay pero bueno seguiremos confiando en mbappé y en que venga a jugar real madrid y punto